MÚSICA Pues me hacía mucha ilusión volver a Yecla y hacerlo de tu mano, Cristóbal, siendo el candidato ni más ni menos que a la alcaldía de Yecla. Estoy convencida de que Yecla necesita un cambio, son demasiados años, ya no es una cuestión de partidos, sino de regeneración, de impulso, que es el que creo que tú le puedes dar. Y además te conozco bien y sé que conoces y quieres a Yecla y que Yecla te conoce en profundidad. Me parece que te avala tu trayectoria profesional y también creo que hay que darte las gracias, no solo como Partido Socialista, sino yo creo que los yeclanos y yeclanas tienen que valorar y darte las gracias porque en una etapa de tu vida hayas decidido de forma absolutamente abnegada querer en otro momento a tu municipio y dar lo mejor de ti y de tus capacidades a Yecla. Por eso quiero pedir el voto para Cristóbal, para todo su equipo el 28 de mayo y quiero hacerlo también para un cambio que igual que en Yecla creo que es imprescindible en la región. Creo que Yecla tiene mucha suerte de tener a una candidata socialista en las listas de salida, a la actual diputada Virginia, pero sobre todo creo que en la línea de los cambios que necesita Yecla la región pide un cambio y ese cambio solo tiene un nombre, Partido Socialista y Pepe Vélez. Por eso me gustaría que el 28 de mayo, que este domingo, no se quedara ni un voto progresista, ni un voto que realmente cree en el cambio de cualquier ideología de centro o de la ideología de querer a Yecla y de querer a la región, que los que ponemos siempre por encima pues eso, la tierra y lo mejor para nuestra tierra, pues creo que también es una forma inteligente de pedir el voto de corazón. Y dicho esto quería remarcar que ahora que soy secretaria de Estado, es la primera vez que vengo a Yecla como secretaria de Estado y que veo muy de cerca una vez más como el gobierno de España cuando es socialista beneficia tanto a Yecla, porque esto no es nuevo, ya pasó en la anterior etapa y eso se traduce en realidades como las que yo creo que tú vas a hacer cuando seas alcalde de Yecla en el día a día. Porque al final la política es concretar, es que la gente viva mejor, es que Yecla note ese progreso y que en definitiva aquí haya pues esa autovía que está a punto de terminarse gracias al impulso sin duda y a los fondos del gobierno de España, esa comisaría o una inversión de 115 millones de euros que viene del gobierno solo a Yecla. Ya no digo todo lo demás, ya no digo la subida de las pensiones, del salario mínimo, de las becas y toda la política general de protección a la ciudadanía que obviamente afecta también a los yeclanos y yeclanas. Así que el mensaje. Yo pido el voto para Cristóbal porque creo que Yecla necesita un cambio y que Cristóbal es la mejor persona además con su equipo, un equipo intergeneracional recuperando grandes valores yeclanos como es el alcalde Guillén, por ejemplo, pero hay otros muchos, yo soy una gran fan de Asun Molina, del gran trabajazo que ha hecho todo este tiempo, una mujer imprescindible también. Entonces pido el voto para el PSOE en Yecla para que Cristóbal pueda cambiar y mejorar Yecla. Pido el voto para PPB en la región con la fortaleza que cuando gobernamos los socialistas a Yecla siempre le va mejor. Lo digo en términos de inversión directa, pero también en lo que tiene que ver con mi tema. Y este fin de semana, no, hace unos días Cristóbal en las ferias de operadores locales en Alicante me hablaban muy bien de ti, como en cada sitio al que voy y te conocen y te reconocen y estamos consiguiendo que España sea digital y estoy convencida que de tu mano, con tu experiencia y lo que te conozco y sé que has conseguido a nivel privado, vas a hacer que Yecla también sea digital y sea capaz de liderar ese presente en la economía digital que al final es empleo, es poder quedarte aquí ahora que nos vamos a conectar físicamente y que también estamos conectando a toda la ciudadanía española con las carreteras del siglo XXI. O sea que si a la autovía, que por fin va a ser una realidad que nos conecta con el resto de provincias y que pone a Yecla en esa capitalidad, en esa conexión de centro con el resto de provincias, le sumas toda la inversión que estamos haciendo desde el Gobierno de España para conectar al 100% de la población, estoy segura que con eso y con tu impulso, Yecla va a ser, vamos, imparable. Así que nada, eso era básicamente lo que quería comentaros. Gracias, pasamos a escuchar a mis candidatos, al que espero que sea el próximo alcalde de Yecla y si tenéis ahora alguna cuestión estoy a vuestra disposición. Bueno, en primer lugar agradecer a María la visita a Yecla desde su Secretaría de Estado. Para mí es un placer que vengas y contar con tu apoyo y también que vengas a Yecla para conocer de cerca la problemática de la cual te encargas ahora. Destacar que estamos en un pueblo que está funcionando a pesar del Gobierno del Partido Popular, un pueblo que tiene unas cualidades industriales espectaculares, a pesar del Gobierno del Partido Popular que lo tiene abandonado sin Plan General de Ordenación Urbana. Falta suelo industrial en un pueblo en el que están viniendo empresas. Vamos a dotar y a exigir al Gobierno regional el dedoblamiento de la carretera de Ibella. Inmediato debería de estar. Ha vuelto a llover. Cada vez que llueve se inunda. Es una auténtica vergüenza. Se inunda esa y la de Pinoso, que la acaban de arreglar, por cierto. Se hacen obras y se hacen obras cutres, de forma rápida, porque llegan las elecciones, pero no obras de calidad. Vamos a darle un vuelco a los servicios públicos. El pueblo está sucio. Vamos a hacer, y lo tenemos planteado, una empresa público-privada en la que el ayuntamiento tenga la última palabra, que el ayuntamiento tenga algo que decir, que no estemos en manos privadas. Vamos a dar un empuje a la industria, especialmente empujando también el centro tecnológico del mueble, entre otras cuestiones porque necesitan ampliar. Estamos exportando tecnología con el centro tecnológico del mueble y llevan tiempo deseando ampliar sus instalaciones y, desgraciadamente, no lo ha conseguido con este gobierno. El gobierno regional también nos tiene olvidados. Yecla está olvidada. No llega nada a nuestra ciudad. Todo lo que se está haciendo, lo ha comentado María, además, bastante bien, todo lo que se está haciendo son obras pagadas, financiadas por el gobierno de la nación. Y encima, la alcaldesa tiene, podríamos decir, la cara, por decirlo así, de presentarlas como si fueran suyas. La verdad es que no nos pueden engañar más. Es un gobierno desgastado y, por calidad democrática, por calidad, yo diría, naturalmente, las instituciones, no las instituciones que tienen a su servicio, unas instituciones que son de todos pero las están utilizando para ellos, por esa calidad yo pido el voto el domingo para la candidatura que encabezo aquí en Yecla y para la candidatura que encabeza Pepe Vélez en la región de Murcia. ¡Gracias!